Mucha atención que un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra una mujer de 19 años por el presunto homicidio de su bebé recién nacido. Nuestro compañero Eduard Pinilla nos presenta la historia completa a esta hora de la tarde. Eduard, adelante con toda la información. Hola compañeros en Estudios, muy buenas tardes. Pues esta mujer de 19 años ya fue enviada a la cárcel del buen pastor aquí en la ciudad de Bucaramanga. La Fiscalía logró comprobar que ella fue la responsable de asesinar a su bebé recién nacido. La Fiscalía logró comprobar que una mujer de 19 años habría asesinado a su bebé recién nacido a quien tuvo por aborto. En una mañana abortó, dejó el fruto de su gestación abandonado, luego se paró y lo incineró para ocultarlo. Al parecer, la madre lo puso en una tina con agua, luego lo metió en una bolsa de fique, le roció ACPM y le prendió fuego. Finalmente, lo tiró al borde de un camino cerca a un río. Y la prueba demostró que al momento de nacer respiró y estaba vivo y que la incineración fue posterior al nacimiento. Los hechos sucedieron el 28 de abril del año anterior en área rural del municipio de Piedecuesta. La mujer no había sido capturada porque no se podía demostrar que el bebé estuviera con vida cuando ocurrió su nacimiento. Fue un tigo de esta persona quien puso al descubierto el crimen y dio aviso a las autoridades. Eso nos permite concluir que el homicidio está estructurado desde el punto de vista penal. Fueron los estudios de medicina legal que demostraron que el bebé no murió en el vientre, sino producto de hipotermia y quemaduras en su cuerpo. La Fiscalía tiene que cumplir su trabajo y le ha formulado imputación por el delito de homicidio. Ya existe una medida de aseguramiento intramular en contra de esta ciudadana. La mujer se encuentra en este momento recluida en la cárcel de mujeres. La mujer está siendo investigada por homicidio agravado y de acuerdo a la investigación podría ser condenada por parte de la justicia. Información que tenemos. Regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes. CanalTro.com Regreso al Centro de Estudios